Muy buenas tardes a todos ustedes, un saludo muy respetuoso a todos mis hermanos, compañeros y compañeras que se han hecho presente en este encuentro por la Resistencia. Estou emocionado y feliz de estar frente a ustedes. Estou emocionado y feliz por estar en la tierra de Platón, de Sócrates, de los luchadores contra la dictadura, estoy muy feliz porque estoy viendo una edición muy linda de un texto mío en el idioma de Platón, que es lo que cualquier investigador quisiera ver antes de morirse. Pero ante todo estoy muy feliz por estar en la tierra, en la patria, donde se está definiendo el destino de Europa para el siguiente siglo. Pero principalmente estoy feliz por estar en la tierra, donde se trata el futuro de Europa para el próximo siglo. Gracias. 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 Esta tarde estuve con el vicepresidente, estuve con la presidenta del Parlamento y luego hablé con el presidente Evo por teléfono y le comenté todo lo que habíamos hablado con las autoridades. Y le pidió que les diera un mensaje sencillo pero contundente. Los pueblos no le deben nada al fondo monetario ni al banco mundial. Es el banco mundial y el fondo monetario que le debe a los pueblos. Y precisamente la gran pregunta que se hacen los griegos, que se hace Europa es puede haber otro mundo distinto, puede haber algo distinto, puede haber algo distinto, puede haber algo distinto, puede haber algo distinto. que la dictadura de los mercados, el chantaje de los banqueros, el abuso de las tróicas. Y yo quiero decirles que sí, que es posible otro mundo. Quiero decirles que sí, es posible salir del neoliberalismo. Es posible salir del neoliberalismo. Hace 30 años en América Latina sucedían cosas muy parecidas a lo que sucede hoy en Europa. Hace 30 años en América Latina y en Bolivia se privatizaron todas las empresas públicas para entregar el ahorro de generaciones a la inversión privada. Hace 30 años se privatizaron los recursos públicos estatales y los recursos públicos no estatales como el agua, los ahorros y los recursos naturales. Hace 30 años se destruyeron las industrias. Hace 30 años en América Latina se aplicaron políticas de ajuste estructural. Hace 30 años en América Latina, el Fondo Monetario, el Banco Mundial decidía los salarios, decidía los créditos y las tasas de interés. Hace 30 años en América Latina. Hace 20 años en América Latina. Hace 20 años de progreso y de desarrollo. Hace 30 años en América Latina creció en promedio menos del 2%. Bajo el mando del Fondo Monetario y del Banco Mundial, nuestros países se endeudaron para las siguientes dos generaciones. Bajo el mando del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la pobreza se acrecentó en la población latinoamericana. Bajo el mando del Banco Mundial se destruyó el estado de bienestar, se perdieron derechos y nos desindustrializamos como naciones. Por eso los latinoamericanos sabemos lo que va a pasar en Europa. Los latinoamericanos sabemos lo que va a suceder en Grecia, en España, en Italia, en Irlanda, en Portugal, si el Fondo Monetario y el Banco Mundial siguen decidiendo el destino de nuestros países. Por eso en Latinoamericanos sabemos lo que va a suceder en Europa, en España, en Portugal, en Irlanda. La Europa del Sur está regresando a lo que sucedió hace 30 años en América Latina. Y porque queremos que no se repita eso, que no sufran la catástrofe que vivió América Latina hace 30 años, es que les decimos que no sigan ese camino. Y porque no queremos que no se repita esto aquí, y no queremos que vivió la catástrofe que vivió en Latinoamericana, les decimos que no sigan ese camino, que no sigan ese camino, que no sigan ese mundo. En el caso de Bolivia, desde hace 10 años atrás, hemos trazado otro camino que nos ha dado buenos resultados. En lo económico, lo primero que hicimos es estatizar que el Estado controle una de las principales fuentes de ganancia y de excedencia. Lo primero que hicimos fue la catástrofe. Lo primero que hicimos fue la catástrofe, la catástrofe, la catástrofe, la catástrofe. Lo primero que hicimos fue la catástrofe. Lo primero que hicimos fue la catástrofe. Lo primero que hicimos a la catástrofe. Pero no solamente estamos en esta tierra. No todo la economía, sino los centros fundamentales donde se generan ganas. Sinó que en otras actividades donde estaba presente, donde está presente la inversión privada, fijamos unas tasas de impuestos. En gas, el 85% para el Estado, el 15% para la inversión extranjera. En minería, el 55% de la ganancia para el Estado, el 45% de la ganancia para la inversión privada. En la banca, el 50% de la ganancia de la banca para el Estado, el 50% para los bancos. Esto le permitió al gobierno, de manera casi inmediata, disponer de recursos económicos para definir políticas sociales, para regularizar economicamente y para comenzar a industrializar las materias primas. La segunda cosa que hicimos es... dirigir a que la economía se sustente en mercado interno y en mercado externo. No, únicamente en mercado externo, porque es un mercado muy volátil, muy frágil. El mercado interno crece mediante el incremento de salarios, mediante el incentivo del consumo interno, mediante la ampliación de la pequeña y de la mediana producción de consumo interno. La tercera cosa que hicimos fue asumir que somos una economía plural, y no hay una única vía de desarrollo de la economía, sino que hay varias vías de desarrollo. Tenemos la economía privada, la economía estatal, la economía artesanal, la economía campesina, la economía comunal. Y las cinco son distintas. Las cinco tienen su propio desarrollo, pero el Estado es la que tiene que regular el desarrollo equilibrado de las cinco economías. La quarta medida que tomamos fue industrializar selectivamente. Y la quinta medida, la ampliación de los bienes comunes. El Estado pasó a controlar del 13 al 39% del PIB del país. Pero también, a reforzar los bienes comunes no estatales. Água, tierra, empresas comunitarias y empresas autogestionadas por los obreros. Pero también, a reforzar los bienes comunes, como el agua, como la tierra, como la tierra, como las empresas, las comunidades y las comunidades. Los resultados saltan a la vista. En los últimos diez años, de manera continua, pese a la crisis económica mundial, Bolivia ha crecido en promedio cada año 5%. En diez años hemos multiplicado por tres el producto interno bruto. En diez años, el endeudamiento del país ha bajado del 60% respecto al producto interno bruto al 17%. En diez años, hemos tenido cada año superávit fiscal. La inversión pública se ha incrementado 1.200 veces. 1.200%. En diez años, las exportaciones se han multiplicado por 400%. El salario mínimo real se ha multiplicado por 450%. Y la inversión extranjera se ha multiplicado por 400%. Cuando llegamos al gobierno con el presidente Evo, todos nos decían que si nacionalizábamos, no iba a haber inversión extranjera. No iba a haber dinero, no iba a haber mercados, no iba a haber tecnología. No iba a haber economía, no iba a haber un rendimiento. Es decir que no iba a haber inversión, que no iba a haber mercados y que no iba a haber mejor condiciones de vida para los Bolivianos. Cuando llegamos al gobierno, todos nos decían que, cuando llegamos a la economía, nos decían que seguimos las políticas que queríamos. No hubiera un mercado, no hubieras inversiones por el exterior, no hubiera tecnología. El tema económico es decisivo para cualquier proceso revolucionario. Si uno no tiene el mando de los principales resórtes de la economía, muy difícilmente va a poder tener estabilidad política o va a poder hacer cambios sociales. En la base material de soberanía económica hemos podido hacer también transformaciones en el ámbito social. Hemos ampliado y hemos universalizado derechos sociales como salud, educación, seguridad social y servicios básicos. Hemos garantizado la gratuidad de la educación básica y de la educación universitaria. Hemos establecido que los servicios básicos como el agua, la luz y las telecomunicaciones son derechos humanos y no negocio privado. También, es claro para nosotros que los servicios básicos como el agua, la comida o las telecomunicaciones son básicos. Hemos consagrado los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son reconocidos como naciones y el Estado Boliviano se está indianizando. Hemos titulado tierras comunitarias de las naciones con carácter inalienable para el uso fructo de las naciones indígenas. Hemos iniciado un proceso de re-sindicalización del mundo obrero que incorpora a la juventud, que incorpora a las mujeres que forman parte de la nueva condición obrera. Y hemos reconocido los derechos de la madre tierra, los derechos de gallia. En lo político, sobre esta base material del control del 38% del PNB, del PIB, hemos consolidado un gobierno de movimientos sociales. En Bolivia, en vez de las corporaciones empresariales, en vez de los bancos, en vez de las troikas, son los sindicatos y las comunidades quienes toman la decisión de la economía y la sociedad en Bolivia. Los bancarios y los empresarios tienen que dedicarse a hacer sus negocios y uno tiene que cobrarles impuestos. No tienen que meterse en políticas públicas. Los bancos y los empresarios, los bancos y los empresarios, se relacionan con sus negocios y plengan los recursos. No tienen que meterse en nada con lo que tiene que hacer con las políticas. Hemos instituido una gobernabilidad dual. La gobernabilidad de las elecciones del Parlamento, de la mayoría parlamentaria y la gobernabilidad de la calle, de la asamblea, de la movilización social. La estabilidad del nuevo sistema político no solamente se define mediante elecciones. La estabilidad del nuevo sistema político se define en la calle, en los sindicatos, en las asambleas. En el fondo, la fuerza de un proceso revolucionario está en la calle, no en el Parlamento. Estamos construyendo una democracia que le llamamos intercultural. Elegimos autoridades en los parlaments regionales y nacionales por voto. Pero también elegimos por asamblea y luego voto. Y también elegimos autoridades solo por asamblea que van al Parlamento. A eso le llamamos democracia comunitaria. Todos los órganos electos tienen paridad de elección. 50% mujeres, 50% varones. Por ley. Si ustedes ven, de manera a escala pequeña, somos un país pequeño. No tenemos la economía de Grecia. Estamos construyendo un horizonte pos neoliberal, viable, posible, real, existente. Pero el horizonte no termina ahí. El horizonte es el socialismo, es el comunitarismo y así lo decimos abiertamente. Pero el horizonte no termina aquí. El horizonte no es un nuevo modo de producción. El socialismo no es estatizar los medios de producción. O sea, esto es un campo de lucha, un puente de lucha intensa entre lo privado y lo común. El socialismo es el capitalismo dominante pero decadente. Y en medio, dentro, por fuera, por arriba, por abajo del capitalismo dominante, en sus intersticios, lo comunitario que emerge desde las grietas. Y en medio, dentro, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por este capitalismo, lo cual es el capitalismo que requiere, existe el socialismo, lo que se desarrolla en la vida, en la economía, en la alegría. En el socialismo coexisten varias formas de propiedad pero solo uno es el futuro y es la que se expande por acción voluntaria de la sociedad y de los trabajadores. En el camino de lo que estamos haciendo han surgido problemas, tareas y retos nuevos que no los habíamos visto antes. La comprensión de que un proceso se establece y se expande, si tiene éxito económico. Y que, por tanto, la gestión de la economía, la gestión exitosa de la economía, es la garantía de una gestión política igualmente exitosa. Cuando uno está en la oposición, lo fundamental es la política. Cuando uno está en el gobierno, lo fundamental es la economía. Y los que hemos estado 10, 20, 30, 40 años como opositores, y tenemos el chip de la lucha política, cuando entramos al gobierno, hay que incorporar el chip económico para hacer nuestra gestión. Y para aquellos que hemos estado 10, 20, 30 años como opositores, y tenemos el chip de la política, cuando llegamos al gobierno, debemos obtener este chip económico para hacer nuestra gestión. Una segunda lección, un segundo problema, una segunda novedad que hemos encontrado es la contradicción, la tensión entre Estado, monopolio de decisiones, movimiento social, democratización de decisiones. Si solamente nos apegamos a la agilidad, a la eficacia, potenciamos el Estado, pero descuidamos la democracia. Si nos apegamos a la democracia, nos apegamos a la democracia, entonces, por supuesto, nos apegamos a la democracia. Y entonces, serémos eficientes, pero no somos revolucionarios. Es el camino de la social democracia europea. Es el camino de la social democracia europea. Pero si solo nos fijamos en el movimiento social, en la democratización de todas las decisiones, y descuidamos la eficacia, el gobierno se cae. Porque todo se convierte en un caos y la derecha vendrá para restablecer el orden y la eficacia. Entonces, la solución es los dos. La eficacia, la toma de decisiones administrativas y mucha democracia, mucha deliberación. Los dos son una contradicción y hay que vivir en esa contradicción. Entonces, la solución es también en las dos. Necesitamos la efectividad, la lucha de decisiones, pero también la democracia y el diálogo. La solución es en esta dirección de estas dos. Un tercer problema que hemos enfrentado es la tensión, la contradicción entre siempre apegarse, defender, privilegiar al núcleo duro de la lucha, al sector más vulnerable, más luchador, y la necesidad de expandirse, de tomar en cuenta, de incorporar las necesidades de otros sectores sociales que no son los nuestros. Si solo tomas en cuenta los intereses del núcleo duro, mantienes tus princípios. Pero no tienes hegemonía y los otros sectores se van a rearticular para golpearte. Pero si te abres demasiado y solamente te preocupas de los otros y abandonas tu núcleo duro, ya no eres revolucionario, ya eres un gobierno reformista o socialdemócrata. Entonces tienes que equilibrar. Reforzar el núcleo duro y radiar. Y radiar pero no perder el núcleo duro. El cuarto problema, la cuarto contradicción que hemos encontrado es que cuando un gobierno surge del movimiento social, los principales activistas de las universidades, de los barrios, de los sindicatos, se vuelven funcionarios públicos y abandonan el sindicato, la lucha universitaria, la lucha sindical. Entonces es importante que los activistas de los sectores sociales, participen en la gestión de un gobierno revolucionario, pero que también quedan muchos activistas en la lucha universitaria, en la lucha sindical, en la lucha intelectual, en la lucha en los medios de comunicación. Entonces, es muy importante que existen activistas que se involucran a lo que tiene que hacer con las actividades de esta nueva legislación, pero deben de ser hombres para poder empoderar y seguir estos agones en la universidad, en la universidad, en la edición, en el mundo de la desigualdad. Cuidado que por querer entrar al Estado y al gobierno abandonemos los frente de las luchas fundamentales que están fuera del Estado, los sindicatos, la academia, las universidades, los medios de comunicación. ¡Aplausos! 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 Un quinto problema que ha surgido, que no lo encontramos en Marx, ni en Lenin, ni en Gramsci, es el tema de desarrollo y defensa de Madre Tierra. Si queremos mejorar la economía, si queremos ampliar los ingresos, hay que transformar la naturaleza y generar bienes. Hay que producir más agricultura, sacar minerales. Es decir, hay que afetar la naturaleza. Pero si transformamos la naturaleza, sin tomar en cuenta las futuras generaciones, nosotros mismos nos estaremos enterrando. Entonces, la nueva izquierda, latinoamericana, europea, griega, mundial, tiene que incorporar una nueva preocupación en sus estrategias. Desarrollo material, pero preservación de la naturaleza. Preservación de la naturaleza y satisfacción de bienes materiales. Saber encontrar el equilibrio. Por eso, la nueva izquierda, en la latinoamericana, en Europa, en España y en todo el mundo, debería pensar en este nuevo problema. ¿Cómo va a tener la igualdad de la naturaleza y la protección de la naturaleza y la protección de Madre Tierra? Para poder mejorar las principales necesidades. Por último, si bien es posible una sociedad post-neoliberal, es posible, es factible, es necesario. Si los revolucionarios nos quedamos ahí, corremos el riesgo de que los revolucionarios se conviertan en administradores del capitalismo. Gracias. 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 La historia revolucionaria de Europa del siglo XXI. Gracias. 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 A todos mis hermanos griegos, quiero que sepan que a 16 mil kilómetros de distancia de ustedes, un pequeño país de gente humilde y trabajadora sueña con ustedes, acompaña sus luchas y tiene mucha esperanza en que ustedes marcarán el destino revolucionario de Europa. Muchas gracias. Gracias. Aδερφές, aδέρια, από την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε ότι 16.000 kilómetros μακριά από εδώ υπάρχει μια χώρα με έναν λαό πολύ καπεινό και πολύ εργατικό και όλοι αυτοί ονειρεύονται για εσάς και βρίσκονται στο πλάι σας για να μπορέσετε να αλλάξετε την επαναστατική πορεία της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. emic Aplausos